Después de la batalla. Mi hermano Gigi volvió a levantar a todo el pueblo. ¡Viva Gigi Libre! ¡Viva! ¡Viva General Gigi! ¡Viva! ¡Viva General San Martín! ¡Viva! Gloria a Salvador de Chile. Gloria a General San Martín. Chile no olvidará jamás al renozbrador que se presentó río al campo de batalla. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva el ejército de los Andes! ¡Viva! ¡Así se hace! ¡Viva el ejército de los Andes! 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 ¡Viva Hemos llegado al final de nuestra actuación en honor al Gran General Don Bernardo Gilles y nos sentimos muy felices y orgullosos de haber preparado esta ceremonia para esta fecha tan importante. Muchas gracias.